Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, pues hoy os traigo un blog con muchas cositas, espero que os guste y aquí os lo dejo. He tenido un error, porque estaba probando, vamos que os lo explico después, una cosita y tuve un pequeño error. Así es que veréis que en algunos clips os he puesto yo la voz, es que estoy en duda. Si volveros a grabar y decirlo o ponerle la voz y ya está. Así es que ya lo veréis el resultado. Bueno, y comenzamos, aquí os estaba diciendo hola, que estaba probando un texto nuevo que me había llegado, un juguetito nuevo y que no sabía cómo sonaba, que estaba muy bien, que es con el micro, pero vamos que lo falla, ha sido mío que después os lo explico. Y nada, y os estoy diciendo que ahora después os lo enseñaré, que bueno, que hoy no ha ido mi marido a trabajar y que por fin he colgado los cuadros que tenía para la habitación. Que os lo voy a enseñar, que ha quedado súper chulo y no sé qué más os estoy diciendo. Pero bueno, que más o menos así, en resumen, es lo que os estaba diciendo. Me ha dado mucho coraje porque la verdad que yo estaba súper ilusionada porque se escuchara bien, porque por fin me escuchara y bien que se escucha, que se escucha. Pero claro, es un pequeño fallo que yo tengo, ¿vale? Y aquí os digo, os lo voy a enseñar, verá qué chulo, verá. No sé qué más os estoy diciendo, qué coraje me da, qué coraje me da porque claro, ya ahora no sé lo que os estoy diciendo. Bueno, aquí también os estoy diciendo que mira cómo tengo el párpado, que me maquillé, bueno, me eché un poquito de sombra el día anterior y me habían salido unos puntitos, ¿ves? No son granitos en sí, que ahí te digo granitos, no son granitos, son como puntitos rojos, o sea, es algo a lo mejor que me ha sentado mal, ¿vale? Y ahí se me notaba, no se ve muy bien por la luz, pero sí que se me notaba, ¿veis? Al final de las cejas ahí, los puntitos, pues eso, eso es lo que os estaba diciendo. Que voy a hacer una limpieza en la zona beauty porque ya, vamos a decir, es la primera vez que me he pasado, pero que ya hay con otro también que me ha hecho reacción. Yo no sé si es por esto de que este verano hemos tenido mucha calor o se han puesto malos o qué, pero bueno, eso es lo que os estoy comentando ahí. Poquitas cosas así y bueno. Este es el resultado de cómo ha quedado mi cabecero de mi cama. Es súper chulo, ¿verdad? Son cuatro fotos y son de nosotros y la grande, que ahora voy a apagar la luz para que lo veáis bien porque hace el reflejo, pero yo esto era lo que tenía en mi mente. He puesto cuatro fotos nuestras, ¿por qué? Porque la habitación es nuestra, en las mesillas sí que tenemos fotos de los niños, pero esta quería yo que fuesen fotos de nosotros. Aquí te apago la luz para que no veas, ahí, ¿ves? Y ese cuadro venía con esa lámina que me gusta tanto, pero no sé, estoy pensando en decirle a mi amiga que pinta muy bien una de las manos, o sea, que ponga abajo familia y que ponga las manos así, la de mi marido, la mía, la de Marco y la de Daniel. ¿Sabéis cómo te quiero decir? Todas así, así de ese tipo de dibujos. Pero bueno, aquí, que estos dos cojines que lo tenía ahí, en naranja lo habéis visto, en un haul de Sinside, que lo cogí y me quedé sin el otro porque solo me traje uno porque no sabía si pegaba con la cortina o el tono iba a ser diferente. Y el otro azul es de Shane, ¿del paquete que me tiene que llegar? Sí, que me lo dividieron en dos partes y solo me llegó ese y la otra todavía no me ha llegado, ¿vale? Esto lo he puesto yo aquí para probarlo, a ver cómo quedaría los dos tonos, me encanta cómo queda, pero ese sí que es verdad que es una almohada pequeñita, ¿vale? Pequeñita, pequeñita, que todavía le falta un trocito a la funda. Es súper suave, tanto por delante como por detrás, la verdad que me ha gustado mucho y que tenía que haber cogido otra. Y esta es la de Sinside, que tú sabes lo que tiene dentro, pa' probar a ver cómo quedaba, el cojín redondo, niña, le he metido dentro. Pero vamos, que le tengo que comprar su relleno, ¿vale? Y tengo que buscar otra naranjita que le quede bien pa' poner los dos naranjas y el azul. Ya ves, estoy yo ahí pensando y esto fue una prueba, ¿vale? Que hice pa' ver cómo quedaban y la verdad que me gusta muchísimo. Muchísimo. Pero ya te digo, que tengo que comprar otros cojines, niña, tengo que comprar otros cojines para que me queden realmente bien la cama. Y nada, la verdad que este de peluchito azul me ha encantado. Es súper agradable. Y aquí veis que ya tengo yo mi habitación casi terminada porque, vamos, yo no le tengo pensado poner más nada. No sé si en algún momento se me ocurrirá, pero no. Yo ya era lo que tenía pensado para mi habitación. ¿Qué me decís? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Veis? Con las cortinas, los cuadros, ya termina totalmente. Termina totalmente. ¡Qué alegría! Y bueno, para ponernos en concepto, esto lo grabé el viernes, ¿vale? Lo grabé el viernes y os estaba diciendo, no os he grabado nada porque tenía muchísimas cosas que hacer. Y si voy grabando, pues voy un poquito más lenta. Por eso el viernes no subí vídeos con esto del puente y demás. Pues tenía muchísimas cosas que hacer, ¿vale? Y tenía que aprovechar que ese viernes estaban los niños en el colegio, que después viene el fin de semana. Pero bueno, como eran las doce de la mañana, ahí os estaba diciendo, son las doce de la mañana, me va a dar tiempo. Voy a dejar el árbol montado y los niños después lo decorarán. Que Marco le hace muchísima ilusión decorar el árbol. Ahí estáis viendo que tengo, os estoy diciendo, tengo que quitar el carro que tengo ahí. Ahí son las bolsas del árbol y demás. Y lo vamos a montar. Solo le voy a poner las luces y ellos lo van a decorar. La verdad, que así me va a quedar más bonito. No va a quedar... Pero va a quedar más bonito porque lo van a hacer ellos y a mí me va a gustar mucho más. En fin, se puede hacer de todo. ¿Veis? Este es el botoncito que os digo. Aquí está el micro. Y nada, pues vamos a ir montando el árbol. Y nada, pues vamos a ir montando el árbol. Y nada, pues vamos a ir montando el árbol. Y nada, pues vamos a ir montando el árbol. Y nada, pues vamos a ir montando el árbol. Y lo único que voy a hacer es colocarle las luces y dejar todas las cositas acá para que cuando... Cuando venga mi marco y coma y todo, porque no va a querer ni comer, sino verás... Lo ponga, lo estoy viendo que está torcido, que uno de los cancamos de abajo lo he apretado más de la cuenta y está sin el árbol. Lo voy a poner ahora bien. ¿Habéis visto? Mira, mira mis cortinas torbillas. Ay, es que las que no se me seguís por Instagram no sabéis nada del tema este. No tengo puesto el micro porque lo he metido más para adentro para poder grabar con la cámara trasera, para que no le moleste el esto. Y... Pero vamos, yo creo que me estáis escuchando bien también. Ya me decís la diferencia de lo que os he grabado en el cuarto con el micro. Aquí que estoy sin micro. Pues nada, eso. ¿Ves? Montar el árbol en sí, lo que es montarlo, no se tarda nada. Se tarda más en colocar los chismes y tú sabes, abrirle a la rama que es un coñazo. ¿Habéis visto que un trocito, ese me lo cargué el primer año, el trocito de rama. Ahora os lo voy a enseñar. Abriéndolo, 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 porque es que la verdad que es cara no me gusta. Bueno, cuando me llegó ya no me gustaba. Yo lo vi, lo vi, y súper ideal. Lo compré en el Lidia por internet con sus bolas y todo. Y... Ay, que me estoy viendo torcido y me estoy poniendo malo. Y cuando yo lo veo, y no me gustó por esto, porque había que montar cada rama. Después le veía mucha separación, le veía mucho hueco. Totalmente, cuando empecé a poner bolas ya no me pasó más. Pero ahora lo que no me gusta es que es blanco. Yo lo cogí blanco porque me gustaba blanco y ahora no me gusta blanco. Ahora lo quiero en verde, pero este que tiene como mijita blanca, como si le hubiese caído nieve encima. Pues así me gusta. Pero nada, y hasta que este se rompa, no hay otro. Yo no me gasto en dinero. Y además con lo barato que están, ¿sabes? Están súper caros los árboles de Navidad, macho. En fin, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Aquí te estaba enseñando yo mis amigos que me han salido, que esta vez no me han salido al final, o sea, no me han salido al principio, antes de ponerme mala, me han salido al final. Pero bueno, que eso os estaba diciendo, lo de las luces, que lo iba a colocar y ya está, que me iba a dar tiempo. Que estaba yo muy contenta, porque me ha dado tiempo a mí, al final, de todo lo que tenía yo previsto hace, ¿vale? Así es que yo creo que poco más, poco más, poco más te estoy diciendo. Bueno, lo otro que te estoy diciendo es que después lo van a decorar los niños y que vamos a poner las cosas en las ventanas, que vamos a poner las cosas por aquí, pero que eso, que ya está. Que aquí os lo dejo. ¡Gracias! 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 Y ahora aquí, muy ilusa de mí, te estaba diciendo, ahora sí que sí, le he dado, lo he puesto, le he dado y lo he conectado. O sea, lo he conectado, lo he puesto y le he dado al micro, ahora sí que sí. Mentira, la había conectado, pero no la había dado en donde tenía que ir. Tú me entiendes, ¿verdad? Y ahora te estaba diciendo, bueno, pues ya están las luces, ya están puestas, que esto era muy fácil de poner al principio, porque era supuestamente que lo tirabas desde arriba, que yo desde el principio no lo he hecho así. Y son muchas luces, tienes que dar muchas vueltas, pero que vamos, que... Que vea, ahí te lo estoy explicando, que cae desde ahí, que yo nunca la había puesto así, pero bueno, que ya están, para que los niños lleguen y lo decoren, y que me ha dado tiempo, que estoy súper contenta, que bien, que ya ha llegado la Navidad a mi casa. Bueno, y aquí le estoy diciendo que no sé dónde pone los piececitos estos de Papá Noel, los calcetines. Si ponerlo al lado del árbol, si ponerlo aquí como el año pasado, en el mueble, si... no tenía ni idea. Si los colgaba, si no los colgaba, si los niños me lo iban a quitar, estaba yo indecisa, y estaba yo preguntando así, ¿qué hago? ¿Qué hago? Al final, pues no he hecho nada de lo que tenía previsto. Bueno, pues eso, ve que tengo los calcetines esos en las manos, que no sé dónde ponerlo. Si ponerlo colgado, si ponerlo... y nada, aquí estaba yo con el gorro, y os estaba diciendo que he hecho de menos este año los vlogs más, la verdad, que lo he hecho mucho de menos, porque ese era mi gorro, el que yo me ponía, pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y no quería yo ponerme a grabar los vlogs más, y ahora que de algunos días os deje sin nada. Y bueno, pues ya está. Aquí os lo dejo, que voy a ir a por los niños, que ya es casi la hora, y después os grabo cómo ponen los niños en la olita y demás. Vale, bueno, pues habréis visto que en los que os he grabado al principio con el micro, he tenido un pequeño fallo. Y es que, ¿qué pasa? Que tiene para los dos lados, uno que pone cámara y otro que pone teléfono. Y yo no me había dado cuenta, y yo lo había dado a cámara. Entonces, en los que he grabado en modo cámara, no me escucháis. Se escucha súper flojo, por mucho que yo suba ahora en el editor la voz. Por eso le he puesto la voz. Y ahora he vuelto a hacer... Es que yo, antes de probar, antes, yo es que estaba tan de esto, que yo me he puesto a grabar ya directamente. Antes de probarlo, antes de todo. Pero bueno, ya he visto el fallo que he cometido, que lo tengo que poner en teléfono, lógicamente, porque estoy grabando con el teléfono. Y así me vais a escuchar mucho mejor. Bueno, y mirad, este con la luz, que bien se ve, ¿verdad? La he cargado ya, y la he puesto a lo mejor antes también no hacía falta cargarla. Pero como yo no sabía, porque es que yo no he leído ni las instrucciones. Por eso me ha pasado todo lo que me ha pasado. Yo no sabía ni que tenía que tenerla pulsada. Bueno, esta es la luz, sin nada. Después me vienen los plastiquitos estos, que es para colocárselo, ¿vale? Mira, por ejemplo, con el blanco, pues se ve mejor, pero pues eso le quita un poquito de intensidad. Este es como color salmón, ahí lo veis. Y este con el azul. Son los tres que vienen, pero vamos, que yo cuando me ponga la luz lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así porque se ve estupendamente. Que nada, que todo lo que me ha pasado ha sido por no leer las instrucciones, por no echar cuenta. Porque yo soy así, yo soy una ansia viva. Y todo es a base de pinconazo. Pero en todo me pasa. En móvil, en ordenador, en todo. En todo, en todo, en todo, a base de pinconazo, doy yo con la tecla de las cosas. Así es que, como habréis visto, que al principio os he puesto la voz. Os lo he vuelto a grabar, que yo creo que os le habré puesto la voz porque ya está grabado. Y nada, en ese, yo creo que son en dos o tres clics en los que he tenido que poner la voz. Pero no pasa nada. Que ya sé que el micro funciona, que ya sé que me va bien. Y que estoy súper contenta, pero súper contenta. Vamos, no sabéis ustedes cuánto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.